Jean-Charles Moïse o Moïse podría parecer un desconocido para todos nosotros, porque no necesariamente seguimos lo que ocurre en Haití. Es muy posible que un dominicano cualquiera, medianamente culto, te habla a ti de lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Canadá, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, países más distantes de nosotros en función de distancia que Haití, que lo tenemos ahí al lado, es nuestro vecino. Pero es así, sabemos más de aquellos que de estos. Pero les cuento brevemente que Jean-Charles Moïse, o Moïse como usted prefiera, es un líder haitiano que en las pasadas elecciones sacó un 14%, recientemente fue, comillas, sospechoso a África e hizo otro a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro. Entiéndase que tiene un pedigrí, tiene una trayectoria y que, por lo visto, en Haití no es un desconocido. Pero irrumpe de manera inesperada ahora y convoca a una revolución, a la cual yo llamaría la revolución del machete, porque él le está pidiendo a su gente que no utilice armas, sino que utilice machetes para una revolución a la cual él le ha dado el tiempo súbito de tres días. Sí, tres días. En tres días, todos los haitianos convocados van a ubicar casas de funcionarios y ya ustedes saben lo que van a hacer con esos machetes. Pero también le ha pedido a Ariel Henry que renuncie. Hay quienes han visto a Jean-Charles Moïse como una extensión de barbecue. Hay quienes lo han visto como el brazo armado de barbecue. Ahora que barbecue ha pretendido dialogar, ahora que barbecue o Jimmy Jerry Sierre se vende como un pichón de estadistas. Yo no lo veo así. Yo veo en Jean-Charles Moïse a un individuo que, si barbecue se descuida, puede ocupar su lugar. De hecho, esta estrategia de violencia se corresponde con un asunto estratégico. Entiéndase, si barbecue está manejándose como un estadista, yo voy a ocupar entonces el vacío que él dejó. Como guerrillero. Así es como lo veo, señores. Pero ya a nivel semiótico, cuando él me habla del machete, ustedes saben por qué es eso, ¿verdad? El machete es porque él pretende ser cónsono al ritual mágico-religioso de Haití, en el cual tú requieres separar la cabeza del cuerpo de tu enemigo o tu adversario para que el espíritu del mismo no te siga. Entonces, usen el machete. Pero usen el machete es básicamente para eso, para que una vez aniquilemos al enemigo, una vez aniquilemos al adversario, pues el espíritu maligno de este no nos siga. Pero me parece, yo diría que digno de no dejar pasar por alto el hecho de que en su discurso él aún no se ha referido a República Dominicana. Él habló de Occidente y cuando él habla de Occidente se está vendiendo como que él pertenece a África. Y ahí yo recuerdo que la Unión Africana volvió a rechazar el ingreso de Haití en la misma. Dice, Occidente, tus días están contados, te vamos a demostrar que Haití no es tu patio trasero. Declaraciones grandilocuentes porque cuando él dice Occidente se está refiriendo al menos de manera momentánea al polo del mundo que dirige al resto del planeta. Digo momentáneamente por el tema chino, el gigante aseciate con ascenso, bla, 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 esa retórica o ese debate geopolítico. Pero él se separa de Occidente y le dice a su gente, usen el machete, no me usen armas. En la misma línea histórica del mismísimo Toussaint Louverture cuando prefirió el conuquismo antes que abrazar cualquier modelo agrícola propio de la economía capitalista a la cual aborrecieron porque representaba al amo esclavista, en este caso a Francia. Grave error histórico del cual ya he hablado en otros tantos capítulos analizando la problemática de la progresa del pueblo haitiano. Pero James Charles Moisés, señores, James Charles Moisés más bien, es ahora la figura que de momento atrae la atención. Ya estamos hablando entonces de que no se trata de barbecue de manera exclusiva. Para mí él es un competidor de barbecue. Y el hecho de que aparezca así, eso no le agrada, eso no es cónsono a los planes que tiene barbecue, que es simplemente ser el próximo presidente de Haití. Barbecue, hay quienes muchos en Haití ven como un libertador. Señor, sé de lo que les estoy hablando. Barbecue es visto en Haití, señores, como un libertador por mucha gente. Entonces, en esa línea se vende entonces este señor Charles Moisés que ya está hablando de arremeter contra los políticos. Y yo voy a ser honesto. Si en Haití las masas van contra sus políticos, me parece justo. Porque entre políticos y empresarios es que tienen ese país en la ruina. Aunque hay también una carga, una responsabilidad del colectivo, una responsabilidad de la sociedad haitiana, su sociedad civil, si es que existe, y sus intelectuales. No se puede sustraer a nadie de esa desgracia. Sustraerse sería un acto de irresponsabilidad histórica. Pero que aparezca este señor ahora, eso lo que hace básicamente es agitar aún más el caos. Ya no es barbecue. Ahora es Jean Charles Moisés y quién sabe qué otra figura podrá aparecer, porque hay que decir la verdad. Claude Joseph, por ejemplo. Claude Joseph no es un individuo que en términos de violencia represente amenaza para nosotros. Se supone que es un político, un diplomático y que su debate no será físico, sino intelectual. Estemos o no de acuerdo con él, él tiene ese nivel para sostener un debate de ideas con cualquiera en República Dominicana que entienda que sus planteamientos representan una amenaza para los intereses de nuestra integridad fronteriza. pero un individuo que ande convocando a haitianos con machetes y otro individuo que se exhiba con armas de alto calibre aunque está haciendo el crossover, esos dos sí que son una amenaza real para nosotros. señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a Viaja Tools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones no solo a nivel de precios sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con Viaja Tools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También si tienes una boda o un cumpleaños puedes llamar a Viaja Tools que ellos arman todo por ti y para ti porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon ganas 3 mil pesos cada peso apostado pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon ganas 300 pesos por cada peso apostado y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices madre mía pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Señores estamos en Patreon ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte da like o dislike comenta en nuestros contenidos trabajamos por ti y para ti y acá puedes hacer digamos dar la milla extra como se dice para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual en el 829 741 3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media Clasificados de Impolíticamente Correcto en el 829 741 3061 nos puedes enviar tu artículo casa apartamento en venta o alquiler carros también y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible conoce a tu oferta y caramba así de simple puedas despacar eso que quieres convertir en efectivo 829 741 361 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta por así decir no básicamente una simple comisión de venta se dio el enfrentamiento que durante años se había aplazado Guido Gómez Mazara contra el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía cuando papá habla de que Guido no sacaría más de un 2% en una primaria interna en el PRM Guido Gómez le responde yo tengo la gracia del futuro su periodo culminó y usted no se ha dado cuenta estoy citando la frase eso meramente de memoria pero es casi esa él dice yo tengo la gracia del futuro usted culminó su periodo y usted no se ha dado cuenta yo debería estar del lado de Guido porque Guido está hablando ahí del relevo pero y yo se consono con eso con la cultura del relevo en todos los niveles yo he dicho por ejemplo que mi vida como comentarista de temas locales y extranjeros tiene una existencia útil de no más de 30 años de los cuales me quedarían 28 quizás lo reduzca pero cuando llegue ese punto yo mismo me voy a encargar de aupar a quienes me van a relevar y lo voy a hacer años antes de dejar todo esto para simplemente dejarlos encaminados pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas no sé pero yo no voy a ser el típico comentarista que se va a quedar ahí hasta que la senectud se le imponga como imperativo biológico y que la gente vea frente a sus ojos como mis facultades intelectuales merman eso es algo que yo voy a experimentar en la privacidad si es que llego allá Dios quiera entonces yo soy cónsono con el relevo ahora bien yo quiero verlo desde un punto de vista mucho más amplio que decir bueno Guido tiene razón Hipólito debe guardarse no yo quiero hablar de Guido y de cualquier persona que se siente como relevo y decirles que ese relevo no me sirve a mí de nada si cuando ustedes lleguen a ocupar una posición de poder vamos a ver que van a ofrecer en un punto X la misma resistencia que suelen ofrecer o exponer aquellas personas que se niegan a digamos que se niegan a abandonar plazas o cuotas de poder en función de un tiempo ya considerable me explico una persona que ha sido presidente dos o tres veces que busca importunando en el espacio atento a que la sociedad se lo permite ¿no? siendo un obstáculo para la dinámica histórica digamos evolutiva o sea Guido no me está diciendo nada si cuando él ocupe ese cargo de cuatro o ocho años lo vamos a ver en la misma cantaleta que Hipólito me doy a entender quien aboga por el relevo hoy día tiene que ser o debería ser un líder cónsono de palabra y acción entiéndase ocho años siendo presidente es suficiente mi sociedad mi país no merece ser sometido a un trauma porque yo quiero seguir un tercer periodo pero eso usted puede aplicarlo a la presidencia puede aplicarlo a un sindicato puede aplicarlo a un gremio por eso quiero extender mi crítica el relevo no es algo relativo el relevo tiene que ser un asunto de una ética yo diría que absoluta o el absolutismo moral del siglo 19 bueno pues algo así debe ser el relevo debe ser parte de una convicción de una de un poder de una visión del poder absolutista no relativa porque relativo es que como quiero desplazar a fulano y fulano ya está pasado yo quiero enrostrarle eso en la cara y que la gente diga es verdad hay que darle paso a fulano pero cuando yo obtengo ese paso y ya cumplí también mi ciclo útil de 4 o 8 años entonces yo vengo a encarnar el fantasma que quise desterrar y logré en el otro así no así entonces el relevo no sirve de nada porque estaremos simplemente reemplazando un caudillo por un pichón de caudillo entonces he ahí mi crítica en sentido amplio mi reflexión si se quiere 360 en este tema le daría la razón a Guido pero yo no quisiera ver que si Guido llega a ocupar ese sitial cuando pasen 8 años él va a venir con lo mismo para producirle un trauma al país que simplemente nos dará como resultado un stop en el tiempo hasta que esa situación se defina para entonces volver a repetir lo mismo que ese es el problema de la prolongación más allá de lo necesario de nuestros políticos en el poder y que es lo necesario bueno la historia está ahí la historia está ahí con 8 años es más que suficiente para cualquier persona y que se desempeñe como presidente de un país 8 años me parece que ese estándar ha resistido ¿no? la prueba del tiempo si te gustó el contenido que acabas de ver este mensaje es para ti estamos en Patreon para que todas las personas que quieren ayudarnos a que esto continúe en pie pues pongan su granito de arena ahora mismo puedes entrar encima de la etiqueta que dice gracias de antemano y dejar tu aporte a partir de un dólar estamos en este que es el otro canal de Aneudi Santos en Impolíticamente Correcto que es el canal principal en TerraDal 3.0 que es el canal de Geopolítica temas internacionales y también estamos en donde se cae el show temas de ocio entretenimiento y digamos vida cotidiana pero también estamos en radio en la 88.9 de 5 a 6 de la tarde mientras tanto radio junto a Angeli Moreno y Mario Herrera gracias a todos ustedes por su apoyo por su atención porque es a través de su atención como esto crece